Entre los límites de Cholula, Tepeaca, Tecali, Atlixco, Izúcar de Matamoros y Tepeji, estaría el lugar idóneo que daría pie a una utopía, la creación de un pueblo único para españoles en 1531. Fue en el siglo XVI cuando este valle se destinó como un lugar de asentamiento para españoles que habrían participado en la conquista, pero no tenían beneficios o premios tras la hazaña. Trabajarían para construir lo que hoy es la ciudad de Puebla. Eso era la utopía. ¿A qué español se le ocurriría decir yo voy a trabajar si para eso están todos estos indígenas? La encomienda era algo terrible porque a cada español se le asignaba un número de indígenas que trabajaban para él y lo que el español tenía que dar, nada, era la promesa de que los iba a enseñar en el cristianismo, la doctrina. 33 españoles y una viuda, es decir, una mujer cabeza de familia, según las crónicas, llegarían a la ciudad y con ellos el establecimiento. Enseñarían técnicas agrícolas para mejorar las sierras y lograr más producción. La idea sería tomada con gran aceptación por parte de la reina Isabel de Portugal, quien prácticamente de inmediato aceptaría, firmando lo que hoy conocemos como la Carta Magna, misma que permanece resguardada en el Palacio Nacional. Da la autorización para que se haga Puebla de Españoles en el más aparejado lugar que hubiere. Así dice la cartita que manda la reina. Llega en enero de 1531, ellos ya tenían localizado el terreno. Tomando las riendas de la encomienda Fray Toribio de Benamente, el 16 de abril de 1531, un domingo posterior al de resurrección y con motivo de su santo, ofició la primera misa en la zona de San Francisco. Hoy es reconocida como el lugar de la fundación, daría la bendición y la repartición de tierras. Comenzaría entonces la edificación. Algunas leyendas señalan que a diario llegaban 600 personas, entre albañiles, peones y cargadores, para esta tarea. Originarios de Cholula, Tlaxcala, además de Huejotzingo, por los costos de traslado, optaron por realizar campamentos alrededor de la traza de la ciudad, dando vida a los barrios tradicionales. El Alto, Analco, La Luz, Xanenetla, fueron los primeros. Mientras tanto, Alonso, Camacho, Partidor, Paredes, Conrado, serían algunos de los apellidos de los primeros pobladores. Con el tiempo, pues ya fueron más los que vivían en los barrios que los que vivían en la ciudad y aunque no hubieran querido, hubo una mezcla. Hubo una mezcla, pues nos volvimos o se volvieron nuestros antepasados mestizos, la mayoría, con algunos núcleos de criollos. A 492 años de distancia, Puebla contrasta con una ciudad colonial y que busca salvaguardar sus orígenes. Con una Puebla progresista, moderna e innovadora, pero sin duda es una ciudad que alberga enorme riqueza cultural, histórica, social y arquitectónica. Se trata entonces de la heroica Puebla de Zaragoza o también conocida como Puebla de Los Ángeles. Con imágenes de Tomás Zamora, informó para Zed Noticias, Andrea Casco.